Te presto mis ojos para que vea lo hermosa que eres Y te presto mis manos para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche de viernes Y te presto mis besos y me los devuelves así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todos tus despechos te lo quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho que sea nuestro secreto que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Oye, oye